Falta un minuto para las 8 de la mañana, compartimos los principales títulos en Telemundo. El director de Planeamiento y Presupuesto confirmó que en este periodo de gobierno se va a destinar directamente los recursos a las alcaldías. La poetisa Aida Vital de 91 años y referente de la generación del 45 ganó el premio. Vemos ahora las portadas de los diarios locales. El Ministerio del Interior va a implementar policía comunitaria para poder combatir el abigeato que tiene características de crimen organizado. Y el presidente Tabaré Vázquez le reclamó a los docentes compromiso y esfuerzo para poder mejorar la educación. Dijo que entiende los reclamos salariales. De muchas cosas, de los medios, de San José. Y por último, la arena. ¿Qué engañas? Sí, en realidad me gustaría quedar en Argentina. ¿Tuvo un gran... Muchas gracias. Estoy muy elegante y le agradezco a Mandinga, a las chicas Analia, a Jackie, que siempre nos reciben. Divino, amor mío. Como estamos hablando en este momento, ya sea con el entrevistado, con la gente que se está informando, pero no lo haces... Y nunca vas a estar totalmente sola tampoco. Claro. Es que muchas veces lo más divertido... ¿Alguna a trabajar en radio? Sí, uno nunca sabe dónde va a terminar, pero supongo que sí. Tendrás Tours. Desayunos informales. Viví la emoción. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Desayunos Informales, la nueva mañana de la tele. Son años madrugando y no es fácil. Bueno, tenemos otro hombre de la casa que nos va a estar acompañando, en este caso de Telemundo, Martín Sartú, a través del torneo de Wimbledon. Lo vemos. Antes nos dejamos con lo mejor de lo que sucedió en esta hora y media. Hasta mañana, que pasen bien.